Pero como ahora está en el candelero, si la Corte Suprema establece que los artículos cuestionados por Clarín son inconstitucionales, son inconstitucionales. Y terminó. Es decir, el Poder Judicial tiene el poder de veto. Veto. En la Constitución nos enseñaron que tiene el poder de veto la Presidenta, pero vemos que no es un poder de veto definitivo. Porque si insiste el Congreso en aquello vetado, el Poder Ejecutivo se lo tiene que tragar. Pero quien tiene el poder de veto definitivo es el Poder Judicial. Y esto lo vemos clarito, por ejemplo, en la ONU, en el Consejo. Obviamente hay países que tienen el poder de veto definitivo. Y eso no es un sistema democrático. Entonces, a nuestra democracia le falla una pata. Y la falla de esta pata tiene que ver con lo que dijo el compañero Rothman, pero lo dijo con una sonrisa. Es sin sonrisa. Las facultades de derecho son de derecha. ¿Quiénes nos engañaron? Los filósofos del derecho, donde dijeron que el sistema nuestro es democrático porque hay tres funciones del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, que se controlan unos a otros y no hay un poder superior a otros. Falso. Esto lo explicó Josami cuando habló sobre el libro El Federalista, que era el fundamento filosófico de la Constitución de Estados Unidos. El poder judicial es el custodio de los intereses instituidos por el sistema capitalista y el interés superior en la propiedad privada. En un sistema democrático como el que tenemos, el poder de veto solo tiene que ser del pueblo. ¿Y de qué manera lo ejerce? Por el voto. Es la única manera, es el único poder de veto que debiera existir entre nosotros. ¿Esto qué significa? El poder judicial no se vota. El poder judicial es hasta que la jubilación o la muerte lo separe, salvo a Fayt. Que bueno, no, es un principio político. La Constitución se modificó y no tiene efecto retroactivo. Eso es un fundamento. Entonces, yo pienso que para que nuestro sistema democrático realmente prospere dentro de un sistema capitalista con el que podemos, no estar totalmente de acuerdo con que sea capitalista, pero sí es justicialista, bueno, apoyamos, digamos, apoyamos a este gobierno. La votación tiene que entrar también, las elecciones tienen que entrar también al poder judicial. Esto significa una modificación de la Constitución. Es decir, estoy hablando como si realmente vamos a tener 10 años más de esta línea de gobierno. Bueno, yo sé que estas son palabras para el futuro que no son para la coyuntura, pero tenemos que saberlo. Si la Corte dice que no, es la última palabra. Gracias.